Bueno, ya podrían dejar de ver... ¿Dónde está Diego? ¿Dónde está? Tranquila tus hormonas, por favor. Es que siempre tenemos que estar esperando. Pero también falta en Giovanni y Lupita. Entonces, ¿para qué llegamos temprano? Luca me dijo que tenía cosas que hacer. Calla. Luca me dijo que tenía cosas que hacer, pero Giovanni me dijo porque no llega. Perdón, perdón, perdón. Es que me quedé dormido y mi mamá me quedó de hablar, pero yo no me quedé. ¡Cállate! Perdón, de verdad, por eso no hemos podido llevar tanta lucha. ¡Ay, tu mamá me sentí sentado! Siempre son de estos. No, y ahora lo único que pasa, como siempre, es Diego. Diego, ¿para qué llegamos temprano? Ya, perdón, perdón. Papá, ¿apenas pude safar a mi papá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Apenas pude safar a mi papá? Ah, bueno, pues ya está, vamos a enseñar. Venga, a ver, les voy a pasar una canción. Esta canción... No me has podido olvidar. ¡Ay, está parada! ¿Cómo has sabido eso? Ya la he vivido. Yo la hice. Venga. Oigan, a ver, espérense. No podemos empezar con una más movida. No, a ver, Roberta. Esta no la hemos ensayado, así que vamos a enseñar. Órale. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué fue el amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que el tiempo borró, que no fue bueno vivir. Pero yo sé que en el fondo desecró el corazón, tu pasión sigue siendo mi amor. Y que al final del camino tú reconocerás que no de todo me has podido olvidar. Ya, 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 por favor, ya, no puedo más, ¿ok? Ya, 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 ya. ¿Qué pasa, Roberta? ¿Qué pasa, Roberta? Ya, está chino, ya. ¿Qué tienes? Roberta. ¿Qué? Roberta, ven acá. Pero no lo hagas así. Ajá, perdón. ¿Qué te pasa? Te voy a traer de los pelos, esa. ¿Qué? Oye, qué falta de profesionalismo de la Chucky, ¿eh? Bueno, ya, ya. Es que si con la suerte lo mismo, de verdad. Ya estoy dando su pleito. Se la va a agarrar de los pelos, espérate. No, 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 no ¡Gracias!